El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó este lunes a una pugna entre grupos criminales el secuestro en Sinaloa de 66 personas, de las cuales ya fueron localizadas 58. Tenemos todos los detalles de la siguiente historia con la agencia AFP. Son dos bandas que se están confrontando. López Obrador señaló que faltan ocho de los secuestrados el viernes pasado en Culiacán, la capital de Sinaloa, y que de algunas personas ya se tienen la identidad. Y de las encontradas, ninguna ha querido denunciar, según dijo el domingo Gerardo Mérida, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Un reporte de esa institución al que tuvo acceso un colaborador de la France Press. Señala que los secuestradores arribaron en camionetas con armas y realizaron disparos al aire. Medios de Sinaloa aseguraron que las personas raptadas pertenecerían a siete familias de diferentes barrios de Culiacán. Sí tenemos información. Nada más que, por razones obvias, no podemos decir todo. Los secuestros se produjeron un día después de que tres personas murieran durante un enfrentamiento armado en la localidad de Badiraguato, cuna del Chapo, quien purga cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. El mandatario mexicano aseguró que las averiguaciones apuntan a que no hay indicios de que se vaya a afectar a la población en general. Se vaya a afectar a la población. Tenemos estas y otras historias a través de nuestra página web rnn.com.deo y en nuestras redes sociales Noticias RNN.